Más de 8.000 personas fueron evacuadas en Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe por las inundaciones que afectan a distintas localidades de esas provincias. Más de 8.000 personas fueron evacuadas en Chaco y Corrientes. Más de 9.000 personas fueron evacuadas en Chaco y Corrientes. De hecho, un grupo de personas afectadas por las inundaciones cortó el tránsito en la Ruta Nacional 16 cerca de la localidad chaqueña de Quitilipi para reclamar asistencia. ¿Cómo aclaran a los manifestantes quemaron gomas y pidieron artículos de primera necesidad, como colchones, alimentos, ropa, leche y pañales? En Chaco hay más de 3.000 evacuados. La situación es tan grave que el presidente Mauricio Macri cambió su agenda durante la última semana y sobrevoló las zonas afectadas. El jueves, mientras recorría Chaco, afirmó, tendremos que acostumbrarnos a que esto va a pasar en distintas zonas, en distintos lugares del país. El presidente, además, agregó, nuestra infraestructura no alcanza para contener estas situaciones en la que las lluvias son siempre superiores a todo lo conocido. De vuelta en Argentina sobrevolamos con el gobernador Pepo las zonas de Chaco que sufrieron las inundaciones. Estamos trabajando con el gobierno provincial para coordinar la ayuda a los afectados. Este viernes, el gobernador chaqueño, Domingo Pepo, encabezó una reunión en la Administración Provincial del Agua APA, donde se analizaron las obras hídricas con prioridad de financiamiento. Un listado de 20 obras elaborado por el gobierno provincial, por un monto de 3.300 millones de pesos, busca garantías nacionales para asegurar el financiamiento. La Comisión Provincial de Sanidad Animal, Coprosa, Chaqueña estimó que 3.700 predios están afectados por las inundaciones, abarcando a 7.000 productores y alrededor de 1.100.000 cabezas de ganado. En el norte de Santa Fe, como consecuencia de las inundaciones, hubo un corte total en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 200, cerca de la localidad de Colonia Teresa. En Paso de los Libres aún había 55 personas evacuadas por las lluvias que se produjeron días atrás, pero este viernes, debido a que el río Uruguay volvió a aumentar su caudal, también se elevó el número de autoevacuados. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reunió al Comité de Crisis Provincial y anunció que a principios de la semana que viene se presentará un plan de contingencia con el fin de obtener financiamiento para obras. Asimismo, afirmó que se declarará la emergencia agropecuaria para facilitar la compensación de pérdidas en el sector y precisó que ya se habilitó una línea de créditos subsidiados.